Quiroleros me retaron, el programa Quiroleros me retaron, porque yo me ponía la gorra en Jogua y aquí está, Quiroleros, reto cumplido. Muchas gracias chicos. Bueno, antes de nada, empezáis todo el juego y toda la fiesta, pero lo primero que me quiero acordar es de todos los que se nos hacen. Durante todo este año, que allá donde estén, que nos seguimos queriendo y nos seguimos arreglando de ellos. ¡Vamos vosotros! Y ahora quiero que le deis también un aplauso muy fuerte, muy fuerte a nuestro grupo Chiqui, que mañana espero que lo hagas fenomenal y que lo vivas bien. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Levantadle para que lo veas! ¡Levantadle! ¡Bravo! ¡Levantadle! 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 ¡Ponerle de pie! ¡Pero la buena eh, chavales! ¡Y el director de este año! ¡Pero la buena eh, chavales! ¡Y el director de este año! Y eso es que os habla tanto de la calle de mi mano, ¿eh? Bueno, sin más, a los padrías lo de todos los años. Sois el alma de la fiesta, tenéis que darle caña, tenéis que hacer que toda esta gente que está aquí se nos pase lo mejor posible y que vosotros os acabéis derrotados. Así que yo estoy haciendo un aplauso de activar a los dos vosotros. Un saludo de las familias, el especial, el primer acorde de Inchicada, de Ixi y de Iñaki. El más que ha querido perder es Sara Lealúa, Iñaki. Este es el símbolo de la fiesta, porque si no estamos como un pasador de la fiesta, se nos puede caer y nunca se pierde con los sueldos. Así que suerte de la fiesta, muy bien asignada, ¿eh? El mejor de la fiesta, que no hay que irnos a la fiesta. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!